Y ahora toca una pregunta de trivial. ¿Sabéis por qué se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo? Sí, ¿no? Una cosa de un incendio o algo así. Te suena, más o menos. Efectivamente, porque en 1908 ocurrió un desastre en una fábrica textil en Nueva York. Allí dentro estaban un grupo de trabajadoras exigiendo una reducción de la jornada laboral a 10 oricas de nada, ¿eh? A 10, ahora estamos con 8, pues ahí está pidiendo solamente 10. Y también una igualdad salarial a la que tenían sus colegas los hombres. En esas que una colilla mal apagada incendió todo, muriendo 123 mujeres y 23 hombres. La mayoría fallecieron por culpa de que les habían cerrado las puertas de la fábrica para impedir robos. Así que muchas de ellas se vieron obligadas a saltar desde un octavo o un noveno piso al vacío. ¡Uf! ¡Muy genero! Fíjate tú por dónde las proclamas de estas trabajadoras al año siguiente servirían para que en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague se proclamase oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en aquella huelga. ¡Gracias! ¡Gracias!